Realizamos, siempre estuve en la construcción y bueno, hoy jubilado me dedico a hacer lo que me gusta hacer macetas que ya lo había hecho y bueno, estoy usando todo el material de acá ¿Está disfrutando de la fiesta suya, la fiesta de los artesanos? Sí, sí, es la fiesta nuestra Esto lo hace mi marido, es todo alpaca soldado en plata y está todo hecho de forma artesanal por supuesto somos de cortaderas, ahí tenemos el negocio, nos dedica ¿Cuánto hace que se dedican a esto? Y bueno, él es el artesano, él me deja acá que cuide, me deja para las ventas más o menos hace 15 años que se dedica a esto Yo trabajo todo lo que es cuero y bueno, hacemos una exposición de todo lo que es cuero además algunos mates de calabaza con dibujos pirograbados ¿Sos de aquí de la zona? Somos de Santa Rosal con Lara Y contanos cómo la estás viviendo, cómo es la recepción de la gente Bien, bien, muy lindo La verdad que esta es la quinta vez que nosotros participamos de este encuentro y siempre, cada año realmente se pone mejor siempre es muy lindo realmente y la atención principalmente de la gente que organiza para nosotros los artesanos es muy muy buena, siempre Hago fieltro, el fieltro es el proceso del vellón de lana, crudo digamos, ya cardado, limpio, teñido en algunos casos es un proceso de amasado con agua y jabón, se crea un paño y de ahí lo que quieras A partir de ahí lo que quieras Contanos cuánto hace que te estás dedicando a esto Y cuatro años, cuatro años más o menos he sacado fieltro ¿Sos de aquí de la zona? No, soy de Buenos Aires y hace cinco años que estoy en Villa Larca Primera vez que venimos y bueno, las expectativas son las mejores y bueno, esperemos que la gente se lleve un buen recuerdo de Nacho Daniel La tercera de tres noches, que la verdad un día peor que el otro climáticamente Hoy no llovió, está aguantando Bueno, pero está todo igual en todo el país, eh Digo, nosotros nos viene corriendo Es más, mañana tenemos que estar en La Rioja, en La Chaya Se suspendió el primer día, hoy se hace con lluvia Y ojalá que mañana se pare Pero no, la verdad que ha tocado una noche linda, como decís, sin lluvia Así que la gente está presente Y nosotros vamos a tratar de brindar lo mejor Para todos, saludos, gracias por el apoyo Hacia Nacho y Daniel, que Dios los bendiga Mejor año para todos Un saludo grande para todos y feliz 2014 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!